Nos encontramos, como les había anunciado, con Heriberto Benítez, ex-conesista de la República, pero actual abogado del expresidente Alejandro Toledo. ¿Cómo está, Heriberto? Gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación. Cuénteme, hemos conocido ya ayer, bastante tarde, que la Interpol ha confirmado la orden de captura y alerta roja de su cliente. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que hay la posibilidad de que lo puedan capturar en alguno de los países donde rige este tema de la Interpol, pero para nosotros nos llama la atención porque esta segunda prisión que se dio contra Alejandro Toledo, primero, es por los mismos hechos que ya se había dictado una primera prisión, y segundo, que se ha dictado a pesar que la Fiscalía General de Suiza devolvió un expediente al Perú diciéndole que los delitos por los que investigaban no tenían solidez ni consistencia. Le decía, explíqueme por qué lavado de activos, por qué corrupción, dónde está el origen del dinero, dónde se depositó, para qué fue, cómo lo utilizó. No tenían nada. ¿Qué tiene que ver la Fiscalía de Suiza en ese caso? Porque el caso de Coteva, la fiscal peruana pidió que la Suiza asistencia judicial para que le den informaciones, cuentas bancarias, movimientos. Y Suiza le dijo, con esos documentos que me mandas, no hay nada y no te puedo ayudar. Habría que conocer exactamente los términos en los que se refirió la justicia a Suiza, pero ahí usted me está hablando del caso de Coteva. La primera orden de captura de Toledo tiene que ver con el caso Odebrecht. Es decir, hay un señor, que es Jorge Barata, que es el jefe de Odebrecht durante todos estos años, que ha dado con detalle cómo han sido las coimas pagadas a Alejandro Toledo, hay transferencias ubicadas al señor Joseph Maiman, y esto evidentemente en algún momento se va a vincular al caso de Coteva, tanto así que se está hablando de acumular los casos. Pero evidentemente el caso Odebrecht cambia, agrava la situación de Toledo frente a lo que era solamente el caso de Coteva, ¿verdad? Pero mira, no hay ningún testimonio ni ninguna imputación directa a Alejandro Toledo que recibió dinero. El fiscal fue claro en su audiencia de prisión preventiva, dijo, hay 20 millones de soles que se habrían pagado de dólares, 11 millones de ellos están depositados en las cuentas de Maiman, y como Maiman es 40 años amigo de Toledo, se supone que eso usted está aferro. Entonces ese argumento no sirve para evitar una prisión. Puede ser útil para investigar. La colaboración eficaz de Jorge Barata, en la cual el señor Barata dice que Toledo no solamente le pidió el dinero, que Maiman, primero el contacto es con Maiman, luego hay reuniones con Toledo, y que incluso Toledo le pide, le exige, le demanda que termine de pagar la coima, después de que Toledo ha salido del poder y que no hay ninguna imputación concreta contra Alejandro Toledo. Mira, hay una información equivocada que ha salido en los medios. En el expediente, el fiscal le reitera la pregunta al señor Barata y le dice, dígame, ¿y cómo es en el caso de Toledo? Dice, no, son los terceros los que me pidieron. Los enviados de Maiman le plantean los 35 millones. Él no dice que Toledo le pide un sol, ni dice que le entregó un sol a Toledo. Él dice, yo le di a Maiman. Entonces, la lógica es que le pide, o el que comete el delito acá es Joseph Maiman. Joseph Maiman es el que pide una coima a nombre de Toledo, sin avisarle a Toledo que estaba haciendo. La declaración de Barata arroja que él negoció con dos socios de Maiman. Él no dice que negoció con Toledo. Él dice, le di el dinero, lo deposité en las cuentas de Maiman. Entonces, la pregunta es, ¿por qué de ahí ligan a Toledo? Y el fiscal dice, porque son amigos hace 40 años. Entonces, era el testaferro. El señor Barata señala directamente a Toledo. Es que usted está asaltándose esa... Perdóname, yo he visto el expediente. La declaración de Barata fue publicada por un semanario local. Y en ningún momento él dice que le entregó dinero a Toledo. Incluso el fiscal, cuando presenta su cuadro de depósitos, todos son dirigidos a las cuentas de Maiman. No hay ninguno directo a Toledo. Pero, sin embargo, todo el mundo dice, Toledo recibió 20 millones. Entonces, ¿dónde están los 20 millones que recibió Toledo? Ahora, la lógica... En las casas de Ecoteba. Señor Benito, para empezar. Por eso, Ecoteba es otro proceso. Es que es una estrategia bastante... Mira, tú mismo me has dicho, Ecoteba es otro proceso. Que puede ser acumulado en cualquier momento. Puede ser acumulado. Cuando se acumule, se decidirá. Y en el caso de Ecoteba, que tú dices, Suiza ya lo devolvió diciendo que no hay nada. Entonces, tú tienes un expediente que Suiza dice que no hay nada. Yo sé que usted es el abogado, Heriberto. No, es que trato de decirte lo que veo en el expediente. Me está trazando un país de las maravillas para Alejandro Toledo. Yo lo que te estoy diciendo es... Yo te estoy diciendo lo que hay en el expediente. Y para mí, como abogado, manda el expediente. ¿Qué cosa le dice su cliente? Porque usted tiene que haber conversado con su cliente y su cliente, se supone, le habrá dicho la verdad de las circunstancias. ¿Qué dice? Que él no recibió nada. Así es. Que esto fue Mayman. No, él dice que no ha recibido nada. Ni un sol, ni un dólar, ni un euro, ni un real. Que no tiene nada que ver con la corrupción. Y por eso estamos nosotros defendiéndolo. Entonces, si hay depósitos en una cuenta de Mayman, el fiscal tiene que investigar y Mayman tendrá que responder. Ahora, si de ahí hubiera una ligazón, sería otra cosa. Mayman, Mayman, no, por supuesto que era ligazón. Mayman ha dicho que no va a declarar. Y estos trascendidos sobre la solicitud de Mayman de colaboración eficaz, ¿qué sabe usted? Yo lo que sé es que el fiscal viajó a Israel y en la embajada del Perú citó a Mayman y Mayman dijo que no iba a declarar. Se levantó el acta, terminó la diligencia y se regresaron al Perú. Ahora, el abogado de Mayman ha pedido que se acumule todo el expediente en el caso de Mayman. ¿Qué significa el pedido de acumulación? Porque evidentemente con la acumulación un cabo se ata al otro, ¿no? Es evidente. Aparentemente. El señor Toledo, porque por algo es que la fiscalía en el caso Ecoteva pidió también la orden de captura y el Poder Judicial así lo ha... O sea, el señor Toledo no ha podido justificar cómo su entorno y él adquirieron todas estas casas. Y evidentemente... Oh, qué raro, qué coincidencia. Justo el que le da la plata al fideicomiso, que es un fideicomiso de 20 millones de dólares. 20 millones de dólares que Mayman en el momento que está en unos tremendos problemas financieros le dice, señora Eva Fernenburg, yo le pongo a usted 20 millones de dólares a su disposición. En ese momento. Qué raro. Justo Mayman, el señor al cual está comprobado que hubo las transferencias de parte de Odebrecht. Pero como hay dos expedientes, en el caso de Ecoteva hay una investigación que está en giro. Ahí tendrá un resultado. En el caso de Odebrecht se hablan de coimas, no hay imputación directa a Toledo y nunca lo han dejado declarar. Nunca lo citaron, nunca le comunicaron, nunca le notificaron. No hay descargo de Alejandro Toledo formal y oficial en ese expediente, pero tiene un mandato de prisión. Entonces la pregunta es, ¿por qué primero lo quieres enviar a la cárcel y después escucharlo? ¿Por qué primero no lo escuchas? Allí habrán todos los problemas del caso con respecto a si la justicia lo dejó ir, qué sé yo. Pero en diciembre es que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hace público este caso sin poner los nombres de los involucrados, pero claramente se veía que se estaba hablando del gobierno del señor Toledo y el señor Toledo se fue. Esa no es una voluntad de fuga. No, porque él salió porque no tenía impedimento legal y él permanentemente realiza una actividad en el extranjero, tiene actividad académica, tiene actividad laboral, igual que Alan García, viaja, se va a España, vive allá, no hay problema. El hecho de salir del Perú o de tener un movimiento migratorio no quiere decir que tú vayas a huir de la justicia. Es más, en el antecedente del expediente de Odebrecht, cada vez que lo citaban a Toledo él asistía. O sea, no había peligro procesal de fuga, pero a pesar de eso le dieron la prisión. Ahora, hay un tema más que te puede interesar a ti. Se ha hablado del juez natural. Tú has escuchado que la Sala Anticorrupción se está peleando con la Sala Penal Nacional a ver cuál de los dos ve el caso Lavajato, digamos, o de Besecoteva. Uno. Dos. Ayer o antes de ayer, cuando resuelven la prescripción que pidió Toledo, le dijeron hay que defender al juez natural. La pregunta que yo me hago, y te corro traslado ante los amigos televidentes, es, ¿quién es el juez natural que debe investigar los hechos cometidos por un presidente durante su función? Entonces, la pregunta es, ¿es un juez de primera instancia o es un juez supremo? Todos los expresidentes tienen derecho a antejuicio, ¿sí o no? Eso caduca a los cinco años. Si pasan cinco años de terminar su mandato, ya no hay antejuicio, correcto. No hay antejuicio, no interviene el Congreso, pero ¿quién es el fiscal con jerarquía que es competente para investigar un expresidente por hechos de función? O sea, usted dice que estas nuevas instancias, que estas nuevas instancias de juzgados anticorrupción, ninguno de los dos. Debería ser un juez supremo y un fiscal supremo los que investiguen los hechos de función cometidos por un presidente de la República. Pero ya no tiene antejuicio, pues. Pues eso, no hay antejuicio, pero la jerarquía del fiscal se mantiene. Pero bajo esa línea, usted ha sido antes defensor de derechos, humanos, usted recuerda muy bien que hubo un sistema ad hoc para el juzgamiento de los crímenes cometidos durante el gobierno de Alberto Fujimori. Entonces, eso tampoco hubiera sentido. Perdón, Alberto Fujimori tuvo antejuicio, porque en su momento lo denunciaron dentro de los cinco años. Pero cuando pasan los cinco años, ya no hay antejuicio. O sea, ya no va al Congreso. Pero la jerarquía de los jueces y los fiscales se mantiene. ¿Sabe qué pasa? Pero acá están manoseando todo el expediente. Sí, bueno, el manoseo es una palabra tan manoseada también. Pero ¿sabe qué pasa, Heriberto? Que aquí todo lo que usted me está describiendo sobre el juez natural, en fin, los casos divididos. Al final estamos hablando de estrategias jurídicas. Es que el público con justicia yo creo que lo interpreta, bueno, como, digamos, que Toledo está ganando tiempo, una estrategia dilatoria. Acá hay acusaciones bien concretas que el expresidente, si es inocente, debería venir a responder. De eso estamos hablando. Estamos hablando de dinero, estamos hablando de transferencias concretas, estamos hablando de una acusación fiscal. Estamos hablando de un caso bastante serio. Entonces, en fin, estrategias jurídicas pueden haberlas todas, pero al final la gracia de la justicia es que se llegue a la verdad. Esa es, esa es, ese es el objetivo de la justicia. Pero mire una cosa, pero los derechos fundamentales no son formalidades ni estrategias jurídicas. Toda persona tiene derecho a un juez natural, a un debido proceso, a que sea escuchado y no puede ser privado de su libertad si no hay peligro procesal. Estamos hablando de derechos fundamentales. Hay un habeas corpus que me imagino que es lo que usted quiere defender, estos derechos fundamentales a lo que se refiere. Hay un habeas corpus que se está librando, se ha dejado al voto en la segunda sala penal con reos libres. Sí, sí. La procuradora del Poder Judicial dice que ahí durante la apelación de la defensa, la estrategia, ustedes, no han cumplido con especificar qué extremos de la resolución de orden de captura se cuestionaba. ¿Por qué dice eso ella? No sé cómo qué extremos. Nosotros hemos dicho que el mandato de prisión es ilegal porque no hay peligro procesal. Y cuando apelamos nos rechazaron la apelación. Presentamos quejas, nos rechazaron la queja. Pedimos nulidad, nos rechazaron la nulidad. Presentamos el habeas corpus, nos lo rechazaron del plano. Entonces, ¿dónde está el derecho de defensa? Usted me dice que si se le levanta la orden de prisión efectiva, de detención. Sí, eso lo hemos dicho siempre. ¿Son 18 meses que le han dictado? 18 meses. 18 meses de detención preventiva. Si se le da comparecencia, él viene. Tiene que venir porque él es el más interesado en que se haga la investigación. Pero si tú primero lo quieres meter preso y después escucharlo, evidentemente ninguna persona se va a presentar a la justicia. Duberlín Rodríguez ha dicho que esa orden de prisión preventiva también podría variarse. No debería en todo caso Toledo ponerse a derecho y luego ver cuál podría ser. Pero yo digo, ¿por qué Duberlín Rodríguez quiere que primero una persona vaya a la cárcel y después lo escuchen? Si esa no es la regla. Él está confundiendo su rol. Más bien, Duberlín Rodríguez debería decirle a los jueces que respeten la Constitución, los tratados internacionales y la ley. Mira, ¿y el fiscal de la Nación qué dijo? Toledo ya es culpable. Lo dijo en una entrevista al diario El País. Y cuando salió la primera prisión dijo decisión histórica. No dijo culpable. No dijo, nunca se ratificó. Dijo que había elementos no suficientes. No, 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 fue clarísima la entrevista. Evidentemente una fiscalía pide una orden de detención o pide 18 meses de detención preventiva cuando tiene argumentos y cuando cree en el caso. Pero él no habló de pedir la prisión. Él habló de que Toledo ya era culpable. Y el Código Procesal Penal en su título preliminar dice que ninguna autoridad puede imputar responsabilidad mientras no haya una sentencia firme. Y Pablo Sánchez lo hizo. Cuando dictaron la primera prisión sacó un Twitter y ¿qué decía? Decisión histórica y ni siquiera se había resuelto la apelación. Para usted, para terminar. Eso es interferencia. Para usted, para terminar. Alejandro Toledo es inocente. Alejandro Toledo no recibió dinero. Usted como abogado se pone frente a este caso y me puede decir que no tiene sospechas profundas de la situación de su cliente. Mira, Alejandro Toledo señala que no has recibido un sol y que no es responsable de delitos. Y él está dispuesto a someterse a una investigación. Que se haga la investigación con garantías. No podemos manosear los procesos ni envenenarlos de la manera como lo están haciendo. Todo el mundo interfiere. Hasta extradición le quieren pedir. Y todavía hay un habeas corpus que está demostrando las violaciones al debido proceso. Entonces, ¿por qué ese ensañamiento? ¿Por qué esas ganas de meter los primeros presos? ¿Y por qué con otros no aplican igual la ley? Alan García tiene más de tres testimonios que han salido y sin embargo sigue paseándose por Europa. No hay transferencias de dinero. No hay un Jorge Barata que dice yo le entregué a Alan García. Pero de Toledo tampoco hay. Hay unas iniciales. En una agenda que no se sabe a quién pertenece. Pero no nos van a decir que es Abelardo Gutiérrez Tongo, la jefa. No nos van a decir que es Abimael Guzmán. Ese es Alan García que estaba vinculado a Olmos, que era presidente de la República. Millones de dólares. Millones de dólares en transferencias, Heriberto Benítez. Propiedades. En fin. Bueno, usted cumple con su trabajo. Es abogado. Pero ojo, son derechos fundamentales. Estamos hablando. Esperemos que un expresidente de la República, finalmente con la investidura que tiene y con el papel que representó Toledo en su momento, si como dice él es inocente, venga a enfrentar a la justicia de su país. Gracias Heriberto Benítez por estar con nosotros esta mañana 8 y 35. Nosotros nos vamos a ir a una pausa y regresamos con mucho más en TV Perú Noticias. No se muevan.